Una polémica entre un chef, ¿no? Si la viste, ¿no? Que comparó a la primera dama, bueno, a la esposa López Obrador, con un flan. Este es el tuit de Daniel Obadia Chertoripsky. Señora Beatriz, perdón, pero se puso de apechito. Y bueno, pone obviamente el vestido y le pone al lado un flan. Lo interesante es que esto, bueno, generó una gran indignación en redes sociales, ¿no? Porque yo no lo veo algo tipo meme, un meme pues genera risa, esto se me hace una estupidez, lo he hecho una zoncera, una cosa de mal gusto. Pero empezamos a caminar este asunto de maneras insospechadas, porque ese señor que se apelló a Chertoripsky salió siendo primo de Salomón Chertoripsky, el ex secretario de Salud, que hoy mismo es uno de los principales críticos de la estrategia del COVID y que ataca mucho a López Gatero. Sí, sí, la verdad es que el día de ayer cuando... Es un poco lo que estamos hablando de la lista ahorita de los youtubers, ¿no? Cuando ya no saben ellos qué criticar, qué hacer, empiezan a inventar. Y en el caso del presidente, cuando no tiene nada que criticarle y cuando, pues, lo primero que se les ocurre es irse en contra de su familia, pero sobre todo en contra de su esposa, ya hasta le pusieron un apodo y entonces se van contra la esposa del presidente y contra su hijo, porque esa es la estrategia, o sea, eso es lo único que saben hacer, lanzarse a quienes ellos creen puede afectar la imagen presidencial. Entonces, pues, una vez se centra, una vez más se centra toda la imagen en la esposa del presidente, luego se empiezan a quejar, ¡ay, es que por qué le dicen tan feo al chef! Bueno, pues es que si tú puedes y tienes la libertad de decir eso, pues entonces también los demás ciudadanos tienen la libertad de decirte, oye, pues es que estás mal, pero es que también no quieren que nadie les reclame nada ni les diga nada, o sea, se sienten intocables. Y sobre todo que ahí se ve estas relaciones políticas y luego ya empiezan a sacar todos estos financiamientos del CONACYT, que pues yo supongo también con su familiar, pues, Sertorizky, pudo obtener ahí algún apoyo adicional. No lo sé, pero sí es lamentable que tengan que recurrir a esto. El presidente incluso hoy, sin mencionarlo directamente, él habló sobre las familias de los políticos, habló sobre esta anécdota de la hija de uno de sus adversarios, y dijo, es que los hijos no tienen que participar en este juego, no son responsables los hijos de lo que hacen los padres, ni los padres de los hijos. O sea, hay que tomarlo siempre en cuenta de manera independiente, no hay que meterse con la familia, pero eso no lo entienden del otro lado. Y luego, pues, si tú comentas algo de su familia, ay, ay, es que estás hablando de mi familia, de mis seres queridos. Pero el punto es que no se debe de comentar de ninguno, ni de uno, ni de otro lado. Y es muy lamentable siempre ver cómo cuando se desesperan, centran, centran sus ataques vacíos y absurdos con su esposa y con su hijo. Rezando al chef, fíjate que, bueno, empezaron las benditas redes sociales a hacer una investigación tremenda, porque la verdad es que son muy buenas para esto, y encuentran que efectivamente el Daniel Ovadia Chertoripsky es su primo, miren, este es un tuit del 2011, mil felicidades y suerte a Salomón Chertoripsky, nuevo secretario de Salud de México. Un orgullo para la familia, para la familia. Felicidades, primo. Entonces, oh, entonces sí es pariente de esta persona. Y después lo más interesante es que encontraron un apoyo que le daba el CONACYT, ¿no? A su empresa. Este dice, listado de centros particulares de investigación en México. Y le daban al grupo Daniel Ovadia, precisamente de este señor, chef, chef, apoyos, no sé de cuánto, pero por otros servicios profesionales, científicos y técnicos. O sea, como si fuera una, este, pues una asociación civil científica al CONACYT de ciencia y tecnología, y le estaban dando dinero a un chef, primo del entonces secretario de Salud. Bueno, en ese momento no sé realmente cuál es, qué año es. Pero le estaban entregando esto, y entonces ya se revela o se devela el motivo por este ataque. No fue un humor, digo, generalmente hay memes en cosas como este del grito. Es algo normal, natural, digo, y nadie. Yo no me ofendo cuando veo realmente un meme, pues bueno, de López Obrador. O sea, es también, se presta bromas, hay cosas buenas. Pero este no fue, este meme no fue, este fue algo que vimos que es un resentido, ¿no? Resentido. Está dolido el primo de Chertorivsky porque le quitaron su apoyo, la lana que le estaban regalando del gobierno, y entonces seguramente odia la 4T, la detesta, dice que es lo peor, etcétera, etcétera. Y pues ahora ya lo sabemos. O sea, ¿cuántos no habrán? No hay muchos, claro, pero es muchos de los grandes críticos contra la 4T. Son de estos, ¿no? De que recibían beneficios, privilegios, dinero, mucha lana, se los cortan y entonces, ay sí, no, ya no. El de Peña era el mejor gobierno. El de Felipe Calderón era el más popular. Pues claro, pues recibías dinero, ¿cómo no vas a decir eso? Y nada más para acabar, Mauricio, rápidamente, fíjate que hoy otro igual resentido es este columnista Salvador García Soto, del Universal, que fíjate que escribe al final de su columna, es sorprendente, así también queda así. En cuanto a la imagen, más que el vestido de Doña Beatriz o el traje y la expresión del presidente, lo que llamó la atención de la ceremonia del grito fue la comunicación no verbal entre la pareja presidencial. Cada vez se ven más duros los gestos y las actitudes entre ellos. Y si bien cumplen con el papel institucional de manera austera y discreta, hay formas y modos en la pareja que se empiezan a ver demasiado rígidos y forzados. O sea, que dice casi, están a punto de divorciarse. ¿Cómo la ves, Mauricio? Sí, sí lo vi también en la mañana. Qué bárbaro ya, García Soto es todo un experto en los temas del corazón. Bueno, pues, además, como, mira, vamos a suponer darle beneficio a la duda, que no es cierto, pero bueno, siendo el momento que es la pareja presidencial, no va a prestarse a eso. Entonces, es algo absurdo. O sea, no es un momento para ver qué tan bien o mal se lleva la pareja presidencial. Para eso hay siempre las giras, los eventos que son más informales y ahí puedes ver un mejor comportamiento. Incluso siempre cuando se han dado esos escándalos de parejas de los otros jefes de Estado, por ejemplo, Trump también. Incluso te acuerdas cuando vino esta, la esposa del presidente francés, ¿no? Que le puso cara, creo que Margarita, cuando saluda a Calderón. O sea, ese tipo de cosas, bueno, ya en ese tipo de eventos es donde se puede ver el actuar de la pareja presidencial. Pero en un evento tan, digamos, estructurado como el grito, pues no. O sea, simple y sencillamente ahí están todos disfrutando del evento y se acabó. Bueno, entonces, pues es la misma idea. O sea, es centrar la discusión en la esposa del presidente. Porque el presidente, pues lo único que le criticaron y que pues tampoco vieron que funcionó. Es que no le dedicó vivas a los doctores, ¿no? Bueno, pero les reconoció al día siguiente. Y fue un momento muy emotivo también en el desfile militar. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con la esposa del presidente. Vamos y vamos a centrar la discusión ahí. Y es lo que están tratando de hacer. Y bueno, nada más para ver, mira, qué tan, o sea, la verdad es que tendrá o no tendrá razón. Mira, algunas fotos del evento. Aquí se ven muy enojados. No sé tú, Mauricio, pero checa. Está a la mecha. Otra foto, nada más para ponerlo en contexto, mira. Esta foto. No, Mauricio, ve. ¿Qué? ¿Qué? A punto del divorcio, ¿eh? Esta pareja. Su mecha. No puede ser posible. Sí, sí. Tiene razón. ¿No? Otra foto. No, aquí también. No manches. Ve la comunicación. No, verdad, Mauricio, ¿eh? ¿Cómo están a punto del divorcio? Otra vez. No, sí. Sin lugar a dudas. Súper enojados López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? En fin, pura risa, pura soncera más bien. Bueno, antes de seguir, unos super chats a Javier Malacara.